qué tal muchachas bienvenido a un vídeo más aquí en el canal el buen chapín 7 ustedes saben que el buen chapín 7 siempre comparte algo positivo o algo un vídeo divertido pero en ese caso vengo con un vídeo motivando a ustedes bueno si tienes más de 40 años tienes que estar levantando pesas a partir de los 40 años cada década podemos llegar a perder hasta el 8 por ciento de la masa muscular pero no te preocupes cambiar ciertos hábitos puede ayudar a reducir o prevenir su pérdida aunque envejecer es natural la pérdida de masa muscular puede prevenirse y aquí te dejo algunos consejos número uno practica ejercicio de manera regular incluyendo rutinas de fortalecimiento aunque suene inadecuado o raro debes levantar peso sobre todo después de los 40 años número 2 aliméntate con buenas fuentes de proteína procura que sean entre 25 y 30 gramos en cada comida 3 lleva una dieta balanceada debe ser rica en grasas buenas vitaminas y minerales clave como el calcio y la vitamina d comienza a implementar estos hábitos hoy no esperes a que sea muy tarde sígueme para aprender a cuidar cuerpo mente y espíritu ya ve ya ven ya ven ya ven ya ven ya ven hay que hacer ejercicio les motivo unos días a veces yo subo un vídeo así demostrando un poco los músculos que tengo la raza que es que eres bien presumido no mucha la mente yo yo creo que ya pasé los 40 voy a los 40 a mí no me gusta decir mi edad pero siempre yo les hago subir los vídeos por la verdad eso es importante hacer ejercicio entonces si no los músculos nos va a ir nos quedamos sin sin mi músculo pues no va a quedar una pura piel eso se va a ir caminar pesa hay que ser a veces la flojera le gana a uno pero siempre hay que echarle ganas y bueno hay que seguirlo así que venimos con otro bien más Chau, 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 chau. Chau, chau. Bueno, así como yo, hice un poco de ejercicio que ya ustedes ya vieron, pero así vamos con todo. Chau, 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 chau. Y dejen un like si les...